Hola, hola. Bueno, ya son las 2 y 11, ya podemos empezar oficialmente. Este top es de Zara, es súper viejo. Es un poquito como raro. Se ata aquí. Mira, llevo el top este aquí. Se ata aquí. Así. Y nada, es un top diferente. Pero me lo he puesto porque el maquillaje que vamos a hacer hoy es un maquillaje con tonos franguesa. Voy a estar usando esta paleta. Podéis usar cualquiera. Ya sabéis que yo siempre recomiendo cosas, pero todo el mundo se tiene que adaptar a lo que tiene o lo que puede comprar o lo que es accesible. Entonces, estos son los tonos que vamos a usar hoy. Son tonos franguesa. Y como estamos en primavera y vi lo que me habíais dicho, las sugerencias que me habíais dicho, muchas de vosotras me decían que hiciera algún maquillaje colorido y todo eso. Honestamente, me tenéis que dar un aplauso porque he hecho bastantes looks coloridos esta semana pasada. Que ya sabéis que yo no soy de tonos coloridos. Así que si no lo habéis visto, en mi canal tenéis un look naranja súper, súper chillón, súper llamativo. Perfecto para la primavera y el verano. Sobre todo si eres de piel cálida. Y tenéis el de turquesa que hice el video anterior, que es súper brillante y súper turquesa. Así que estoy saliendo de mi zona de confort, ¿eh? Bueno, vamos a empezar. Voy a recogerme el pelo porque a pesar que tengo estos clips, siempre me gusta recogerme el pelo porque me molesta honestamente. Porque hace mucho calor aquí en Miami. ¿Cómo está la temperatura donde vives? Aquí hace horriblemente mucho calor. Está empezando a venir la época de humedad, de sofoco y yo lo paso fatal porque yo soy una persona que siempre tiene calor. Voy a empezar por los ojos. ¿Por qué? Porque como vamos a utilizar unas sombras bastante pigmentadas, no quiero ensuciar la base. Voy a tratar de leer algunas preguntas, pero tampoco puedo leer todas porque si no el directo se hace súper largo. Ya sabéis que en una hora se corta y no quiero que se corte en un momento crítico. Voy a ponerme concealer, como ya sabéis, en el párpado. Hay gente que usa primer, yo uso concealer. Usad el que queráis. Este es el de Tarte. David, ¿qué tal? David me pregunta que qué tal lo llevo. Bueno, pues yo honestamente, como yo trabajo desde casa, desde antes del coronavirus, no se me ha hecho tan agobiante en ese sentido. Pero, por una parte, por ese mismo motivo, se me ha hecho agobiante en el sentido de que yo no estoy nunca sin hacer nada. O sea, siempre tengo que estar trabajando, grabando, luego cosas que vosotros no veis, pero que yo hago escribiendo canciones, produciendo y todo eso. Siempre estoy haciendo algo, siempre. Entonces, como que a veces me tengo que obligar a coger, por ejemplo, el domingo o el sábado y no hacer absolutamente nada y cogerlo como día de descanso. Pero, nada, como digo, estoy un poco acostumbrada a trabajar desde casa y entonces por ese lado no se me ha hecho tan pesado. Pero sí que estoy deseando poder ir a comer afuera. Estoy harta, harta de cocinar todos los días. O sea, harta. Eso es lo más que me fastidió honestamente. Bueno, ya tengo el, digamos, la base, el primer o el concealer puesto. Voy a coger, como siempre, a mí me gusta siempre empezar con un color de transición. Voy a coger una brocha grande, esta de Morphe, la M573, que es así gordita para difuminar. Y voy a coger este color de aquí que se llama Lotus. Es un color como un rosado taupe, frío y flojito, clarito. Soy muy mala para describir colores, no me preguntéis por qué, pero soy mala para describir colores. Y lo voy a poner aquí, como transición. Ahí. Y vosotros, ¿qué es lo primero que haréis cuando podáis salir? Yo creo que aquí se va a poder empezar a salir a finales de mayo, me supongo. Hoy mismo yo tenía una cita para hacerme la depilación láser y obviamente han llamado para decir que estaban cerrados y que si la queríamos posponer, si quería posponer la cita y me han dado fecha para finales de mayo. Así que no sé, intuyo que puede ser que a finales de mayo ya se pueda salir. Pero no lo sé, honestamente. Abrazar a mis padres. Abrazar a quien no he podido ver. Raquel dice, explica bien la transición. Mi amor, la transición es lo más fácil del mundo. Tienes que coger un color que sea más claro de las sombras que vas a usar y es simplemente ponerlo aquí. Eso es lo que significa el color de transición. Es un color que va a hacer que cuando pongas el color fuerte aquí, haga transición a este color y no se vea el borde marcado muy fuerte. Es el color que va a difuminar. Entonces simplemente, dependiendo de los tonos que uses en el ahumado o en el maquillaje que uses, siempre vas a usar un color... Por ejemplo, un color bien fácil de transición, que pega con cualquier maquillaje, con cualquier color, es un nude. Coges un marrón clarito y lo añades aquí, aquí. Eso es el color de transición. Y como yo voy a coger estos tonos rosados franguesa tan fuertes, este rosado que a lo mejor tú lo podrías usar como una sombra, en este caso se convierte en un color de transición. Lo ponemos en el cóncavo así. Ahora, muy fácil. Sabéis que mis maquillajes son súper fácil. A mí me encanta coger las sombras con los dedos. Como ya digo, tienen mucha pigmentación. Pero, en el maquillaje turquesa, si no lo habéis visto, os enseñé el truco de usar la crema para que la sombra tenga mucha más pigmentación. Entonces, si no queréis usar el dedo, cogéis la crema hidratante que vayáis a usar en la cara. Casi se me olvida que no me he puesto crema hidratante. Acordadme que me he puesto crema hidratante. Y vas a coger una brocha. ¿Cómo esa no? Esta que es más densa. Esta de aquí, que es más densa. Vas a coger un poco de la crema y así mismo, directamente, vas a coger la sombra. Ahí. Y ahora vas a ver cómo... ¿Me veis? Mirad qué pigmentación. ¿Veis? La convierte casi como en una crema, en un gel. Entonces vas usando la crema y vas cogiendo la sombra. Y vamos a llenar todo el párpado. No la voy a subir mucho porque quiero mantenerla... Quiero mantener el brillo solamente en esta parte y luego utilizar esta sombra que se llama Bahamas, que es mate, y subirla. Vamos por el otro. Esta es la misma técnica que he usado para hacer el maquillaje turquesa del video anterior. Sí, un spray fijador también sirve. Yo siempre he usado un spray fijador, pero honestamente, con esta crema, como es más espesa que el spray, te hace más la textura de como si fuera una sombra en gel. Entonces tienes que empujarla, pegarla, pegarla así, no hacer así porque si no la vas a romper, digamos, tienes que empujarla. Las pintas son de Amazon y si vives en España, las tengo en mi perfil de Piquer. Para los que no sepáis, Piquer es un app donde pongo todas mis recomendaciones, los productos que uso, los busco en internet y pongo el link allá para que podáis acceder más fácilmente. Ok, ¿veis? Ya tenemos la sombra brillante ahí. Hay gente que echa corrector en el párpado y después la sombra. Sí, eso es lo que he hecho yo. No sé cuándo te has conectado, pero yo he usado el concealer como base y luego empiezo a poner las sombras. Vale. Vamos a coger una brocha que es un poquito más densa que esta. Acordaros, cuanto más densa es una brocha, más pigmentado va a poner el color y cuanto más difuminado, más... ¿y cuánto más difuminado? Y cuanto más gordita, más difuminado va a poner el color. O sea, pensad esto. Ahora, como yo quiero poner un color entre el color de transición y este color, voy a utilizar una brocha que sea de una fuerza media porque me va a difuminar pero a la vez me va a aplicar el color un poquito más intenso que si usáramos, por ejemplo, esta brocha. Vamos allá. Voy a coger este que se llama Bahamas y vamos ahora a difuminar esta línea marcada justo aquí. Entonces, ¿cómo difumináis? Haciendo mini círculos y moviendo la brocha. No hagáis así directamente. Tenéis que hacer círculos y entonces ir desplazando la sombra, la brocha. No puedo hablar hoy. Y como no hemos puesto base, no os preocupéis de manchar la parte de abajo ni nada de eso. La voy a subir. ¿Veis? Como ya la diferencia entre este y este es lo que estamos haciendo. Y como ya teníamos el color ese rosita de transición, pues se ve más difuminado todo. Se supone que estoy haciendo un look monocromático. ¿Qué significa? Que vas a usar el mismo color en todo. O sea, en los labios y en las sombras. Y en este caso en la ropa también. No sé si al final utilizaré un color como este en los labios porque ya sabéis. Pero me dejáis saber si queréis usar un nude o si queréis usar un rosado como este. Entonces la clave es paciencia como todo y ir haciendo capas. A pesar de que a lo mejor no he terminado con este ojo empiezo con este para ir igualándolos y luego voy mirándome al espejo y voy viendo dónde tengo que poner más sombra, dónde tengo que subirla. ¿Ok? Estoy cogiendo este color. Esta brocha por si me preguntáis es la E17 de Morphe. Para mí las mejores marcas para brochas de ojos y que no son súper, 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 súper caras son Morphe y Sigma. No sé si están disponibles. Como digo, no os preocupéis por eso que luego lo limpiaremos. Todos sabemos que voy a usar un nude. Todos sabemos que usaría un nude, sí, pero voy a dejar que vosotras me digáis que use, ¿ok? Pero creo que deberíamos usar un color así porque es monocromático el look. Ok, voy a coger este que es el que estamos usando y un toque muy poquito de este, no, de este, sangría. Solo lo que estamos usando son estos tres, en verdad estos cuatro hemos usado. Hemos usado este para el de transición, hemos usado este que es brillante para el párpado, hemos usado este para difuminar entre el de transición y el párpado y ahora este que se llama sangría que es un tono un poquito más oscuro, lo vamos a poner en el extremo para oscurecer un poquito esta parte. Luego lo subiré, pero a mí me gusta ir despacio, prefiero poder luego subirlo que no subirlo ahora y que no pueda volver atrás, ¿entendéis? Estoy cogiendo el color sangría que es literalmente un color sangría y estoy oscureciendo este extremo. Solo pongo aquí, solamente aquí dando círculos y subo. Ahí. Ahora voy a hacer lo mismo en el otro ojo, cojo el sangría. ¿Cuál es la parte que más os gusta del maquillaje? ¿Cuál es nuestra parte favorita? Los ojos, los labios, la base, ¿cuál es el momento que tú dices ay me encanta esta parte del maquillaje? Déjamelo saber. Para mí es la base, o sea, la base me refiero a lo que viene después de los ojos, la base, el concealer, el sellar, el digamos la piel, la piel, aunque sea obviamente maquillaje. ¿Cuál es vuestra parte favorita? ¿Y cuál es la que más os da pereza o no os gusta tanto? La mía es ponerme rímel. No lo soporto. No lo soporto. Estoy poniéndome el color sangría aquí. Ahora voy a coger la brocha de difuminar. Voy a coger el mismo color que habíamos cogido antes de color de transición, ese rosa pálido y voy a difuminar este borde que tenemos aquí aplicando un poquito de color aquí. No os preocupéis porque yo sé que a veces asusta el sentir la brocha tan arriba debajo de la ceja, hasta a mí también me pasa, pero sobre todo si te vas a maquillar para fotos tienes que pensar o en verdad en persona, si por ejemplo yo te miro así, si tú hablas con una persona o te tiras una foto, la foto va a estar en esta altura, ¿verdad? Si yo hago así, el maquillaje literalmente se esconde debajo de tu párpado y no se ve, entonces siempre tienes que exagerar un poquito más con delicadeza, obvio, y subir más de lo que en realidad crees que tienes que subir porque si no, no se te ve el maquillaje. Entonces, aunque estamos justo debajo del hueso de la ceja, no os asustéis, sobre todo porque estamos usando un color muy claro. Obviamente no usaría ninguno de estos, por eso estoy usando este, o puedes usar un hueso que además le va a dar luz a esta parte de aquí. Muy, muy poquito en verdad estoy tocando. Perfecto. Luego lo limpiaremos así que no os preocupéis. Estoy viéndome que los dos lados estén parejos. Eso es lo que tenéis que hacer, paciencia. No es cuestión de poner un color y un color y otro color y ya salí. Si de verdad quieres un maquillaje que se vea bien, tienes que tener paciencia. Dice, Marti, no aguanto hacerme las cejas. ¿Vas a hacerte contouring? ¿Puedo hacerme contouring? Sí, si queréis puedo hacer contouring. Voy a coger un poquito, ¿dónde está la brocha? ¿Dónde está la brocha? Creo que es esta. Por cierto, ayer lavé las brochas, ¿la habéis visto en mi Instagram? Estoy muy orgullosa. Eso es lo mejor, esa sensación de utilizar brochas limpias es lo mejor. Voy a utilizar esta brocha que es de difuminar pero más pequeña. Es el la M Morphe M433. Voy a coger este color nocturnal que como veis es un color también entre estos tonos pero es el más oscuro. Porque quiero oscurecer un poquito más el extremo que no se me ha oscurecido suficiente. Si os gusta así lo podéis dejar así pero a mí me gusta ese look de que aquí se sienta que está más oscuro. Entonces lo voy a poner aquí. Ahí. Sin miedo podéis rasgarlo porque todo esto lo vamos a limpiar luego. Siempre vais a crear como una C aquí. Así. Sí. Esta paleta es súper bonita. Es de la marca Ace Beute. Beute se dice. Así es. Mira. Súper, súper bonita. Todo es cuestión de crear dimensión con el maquillaje. Por eso es muy importante hacer capas y tener paciencia. ¿Cuántas más capas cuantas a ver como explico cuantas más capas y más dimensión le des ya sea a los ojos o a la piel cuando hacemos contour más natural se va a ver. No quieres ver una raya encima de un color. También tienes que ir mirándote porque honestamente todos y cada uno de nosotros tenemos un lado diferente. Me imagino que si te maquillas ya sabes cuál es el tuyo. Entonces lo que te haces en un ojo no necesariamente es exactamente la misma manera que te vas a hacer en este ojo porque a lo mejor este ojo lo tienes un poco más caído o por ejemplo la ceja esta es más levantada que esta. Entonces tienes que tratar de que se vea lo más simétrico posible. ¿Ok? Bueno, como ya sabéis y como me conocéis cuando ya veo que está más o menos terminado aunque siempre vuelvo a modificar algo me gusta limpiar y empiezo con la cara. es mi manera de trabajar. A lo mejor tú tienes que dejarlo súper perfecto lo de arriba. Yo cuando ya estoy contenta lo limpio porque siempre que termino la piel siempre no sé cómo explicarlo. Veo mejor las sombras y veo qué es lo que tengo que corregir. Voy a coger un un poquito ¿cómo se llama esto? Una Makeup Remover Wipe una toallita y voy a quitarme con suavidad el exceso que se ha caído aquí. ¿Por qué digo con suavidad? Porque las toallitas tienden a resecar y a estirar la piel los productos que tienen para que se mantengan húmedas tanto tiempo eso no va muy bien para la piel así que yo solamente uso toallitas cuando estoy en el proceso de maquillaje para quitarme el maquillaje no uso toallitas y no es recomendable. Ok, perfecto. Ahora vamos a mi parte favorita que es la piel voy a ponerme la crema que estoy usando para maquillarme es esta de aquí Embryolisse muchas de vosotras la conocéis voy a hablar de esta crema en el video que va a salir el miércoles porque acordaros que el video del miércoles es todo sobre la base así que si queréis un si queréis saber en detalle todo lo que vamos a hacer hoy lo que hago para conseguir una piel de porcelana perfecta lo que sea que no lo hay pero bueno lo veréis el miércoles entonces estoy poniéndome esta crema esta crema es bastante liviana por eso va muy bien para ponerla como como base para antes de maquillar sí o sí tienes que ponerte hidratante antes de la base sí o sí no importa si tienes la piel grasa no importa si tienes la piel seca sí o sí tienes que ponerte crema ya sabéis que yo uso también el aceite que me encanta pero últimamente estoy usando la crema hacer así siempre y siempre hacia arriba las cremas y todo eso porque ya sabéis la gravedad y ya me he puesto bálsamo es el que me gusta usar me lo trajo mi madre de España es elizdin reparador labial con ácido hialurónico este color de uñas pues honestamente no me acuerdo pero ya pondré una foto en mi story porque ahora mismo no lo tengo aquí pero es un pack que venían seis colores venían rositas y tonos grises y nunca había usado un tono gris acordaros de la frente la frente para mí siempre suele estar un poco reseca así que hay que darle amor bueno creo que me voy a quitar esto porque como me voy a poner la base bueno ya tengo la piel hidratada si eres de piel seca tienes que ponerte bastante crema la gente hablaba muy bien de este primer porque literalmente te disminuye los polos abiertos yo tengo polos aquí ajá y esto hace literalmente vais a ver mirad aquí eh o sea te los borra no te los borra obviamente están debajo pero te hace ese efecto filtro entonces hace que cuando te pongas la base se te vea súper lisa honestamente ya no puedo no ponerme este primer te gusta más esa base que la de Maybelline Superstay me gusta un poquito más honestamente las dos me encantan pero esta me gusta un poquito más voy a ponerme aquí me gusta mucho porque me deja un acabado super no sé es la base que no sé si que tiene que ver como tengo la piel ahora pero me deja la piel súper literalmente como si tuviera un filtro aunque la de Maybelline también eh pero no sé no sé creo que me gusta más esta sabes cuando no sabes pero tiendes más a usar una cosa pues es lo que me pasa voy a poner un poquito la barbilla por si acaso entonces solamente me lo pongo yo he visto gente que se lo pone literalmente en toda la cara pero yo solamente me lo pongo en las partes que creo que necesito si tienes líneas aquí eh esto también ayuda ok voy a ponerme un poquito de esto para que se segue solo donde tengas los poros abiertos bueno yo me lo pongo solamente donde tengo los poros mirad o sea tenía poros aquí mirad esto increíble ok vamos a seguir porque estoy hablando demasiado voy a ponerme iba a ponerme la base pero voy a ponerme un poquito de este beca iluminador bello solamente en las partes altas debajo de la base para crear un velo de iluminación natural ahí solamente aquí porque como yo soy de piel combinada grasa sudo aquí no sudo si no tengo grasa aquí sudo ehm no me pongo en toda la cara pero voy a ponerlo solamente aquí para que se vea el rostro más iluminado vamos a por la base voy a ir rápido voy a ir rápido porque esto ya lo sabéis voy a ponerme la base aquí ya sabéis que yo uso todo en la mano no sé por qué voy a utilizar esta brocha de Real Techniques y vamos a aplicar la base este momento este momento es el que a mí me gusta hacer así y decir oh my god como tengo la como se ve todo parejo esta base es espectacular el primer es el de Benefit el Porefessional este de aquí y hace años pero años yo veía a Nicole Guerriero es que lo que pasa es que yo desde que me mudé a Miami hace 10 años veo youtubers americanas y siempre lo usaba Nicole en específico siempre usaba ese primer y yo tuve una mala experiencia con primer y nunca más le di ninguna oportunidad hasta que decidí comprarme el primer de tenéis que bajar siempre la base si usáis un top así súper escotado tenéis que bajar la base ok pues y nada hasta que encontré el de Elf era barato y dije bueno voy a darle una oportunidad al primer para ver si me tapa los poros y si me funcionaba el de Elf va bien va bien pero de este el tono de la base es el 475 también uso cuando estoy más morena el 490 pero bajé de tono porque como estoy más blanca pues uso el 475 ahora como todo tenéis que darle tiempo y amor a todos los pasos que hagáis no podéis aplicar la base así a lo loco tenéis que difuminar empujarla ok ya tenemos una capa de la base ahora vamos a por el concealer siempre me limpio la mano voy a utilizar ¿cuál queréis que utilicé? el de Tarte o el de Elf ya sabéis que mi favorito es el de Elf creo que por el tono honestamente pero el de Tarte es el mismo es buenísimo lo único que este no está disponible en Europa dicen el de Elf esta brocha bella es la de Real Techniques el de Elf estáis diciendo wow ok voy a ponerlo aquí esto sería dos tonos más más como se dice light que el tono de mi base lo bajo aquí para las líneas de expresión perfecto y voy a tengo que mojar el Beauty Blender que no lo he mojado mojado ahora vamos a difuminar el tono como sabéis el tono ya el tono me preguntan el tono y mis bellas responden el tono es medium beige es verdad es el medium beige si tiene este este concealer es el dupe de Tarte la versión barata del de Tarte y si es exactamente como el de Tarte super pigmentado con una vez que apliques mirad esto con una vez que lo apliques tiene mucha mucha pigmentación y no se siente pesado que es lo mejor o sea aunque veáis que cubre bastante y te puedes pensar que es muy pesado para nada os he puesto este Beauty Blender en el perfil de Piquer porque es el nuevo y va muchísimo mejor para difuminar no absorbe tanto producto y me encanta no voy a usar ningún otro para que sirve pone que es para poros e hidratante ok pues entonces si es para poros es para taparlos para cubrir los poros por lo tanto te lo quieres poner antes de la base ahí está perfecto vamos a que queréis bueno me estaban preguntando si iba a hacer contour si voy a hacer contour venga contour en crema ya estamos con los productos en crema por lo tanto voy a hacerme contour en crema si no queréis hacer contour en crema porque es muy muy marcado ay me pica aquí me pica aquí porque es muy marcado entonces podéis hacerlo con polvo una vez selléis todo voy a cogerme este de LA Girl que es un concealer oscuro porque no tengo otro no tengo otro contour en crema me tengo que comprar perfecto y ahora voy a coger esta brocha que también es de Real Techniques como he dicho las de la cara me gustan mucho las de Real Techniques y voy a coger un poquito y voy a difuminarlo ahí porque mirad que intenso es y como he dicho poco a poco es mejor ok voy a ponerlo aquí ahí dando círculos como siempre y mirad como se marca ok entonces ahora voy usando ahí voy usando es que le he ido usado voy subiendo la base que he usado es la de L'Oreal Infallible 24 horas cogemos un poco y marcamos aquí perfilamos ¿veis? tratar de no subir yo sé que todo el mundo tiende a hacer eso pero tratar de no subir la barbilla si no disimula disimula yo no puedo hablar hoy difumina desde aquí ¿qué base usas para un maquillaje natural? honestamente un maquillaje natural si te refieres para el día a día no uso base me pongo un poquito de concealer en las ojeras entonces con el concealer trato de de cubrir las de cubrir un poco la imperfección de tono que tenga pero no uso base saludos Marta ¿qué contorno es? ¿el de Physicians Formula? no el contorno este es crema y es este de aquí es un concealer de LA Girl un concealer oscuro el color chestnut ¿veis? ya tenemos esto mucho más marcado me falta este lado mira dicen que la marca ELF se puede encontrar en las tiendas Douglas ¿de verdad? que bueno no lo sabía pues ya sabéis en España este concealer os lo tenéis que comprar sí o sí sí o sí sí o sí hacemos este lado oh yeah el power el power del contour con lo que me sobra ¿veis que no he puesto más? o sea no he puesto más cantidad porque está muy marcado con lo que me sobra voy a perfilar un poquito la nariz con la nariz yo no soy una experta pero hay que tener cuidado porque te la puedes torcer si aplicas mal la sombra ahí la sombra el contour se ve tu piel de porcelanas gracias ¿usas contorno de ojos? contorno de ojos contorno de ojos contorno de ojos ¿qué es contorno de ojos? bueno voy a seguir vamos a sellar el concealer habéis visto a lo mejor en mi story que estaba haciendo mi poción mágica para conseguir los polvos que me gusta usar aquí ok la historia rápida fue que yo fui a CVS una farmacia una tienda de maquillaje que venden de todo y compré estos polvos porque los vi que los usaba ¿cómo se llama la muchacha? esta una youtuber americana no me acuerdo el nombre ahora los usaba Carly Bible los usaba y oh my god como quedaba la parte de abajo del ojo es un polvo super fino como cualquier polvo sellador pero tiene unas partículas mini 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 doradas que vais a ver el miércoles porque hasta he grabado para que lo veáis entonces ese es un tono que es un poquito no está tan translúcido tiene un poquito de tono y no ilumina tanto aquí entonces lo que hice fue mezclar el de Air Spawn que es translúcido con ese y he conseguido perfecto porque tengo un translúcido con un poco de tono y esas micropartículas que es el truco de todo entonces lo he mezclado y lo he puesto en el pote que uso de Laura Mercier que no son de Laura Mercier pero los he puesto aquí ahí están ya he hecho la mezcla y ya los tengo aquí esto es la mezcla de los dos entonces eso es lo que voy a usar para sellar como podéis ver tengo las líneas debajo del ojo marcada porque es normal ok no os preocupéis a todo el mundo tiene las líneas marcadas hay muchas maneras de disimularlo yo lo disimulo con la sombra pero siempre tenéis que coger de nuevo el Beauty Blender y difuminar antes de poner los polvos porque no quieres poner los polvos encima de la línea ya marcada lo que haces es difuminarla lo más que puedas así coges el polvo con cuidado porque cada vez que mires para abajo vas a doblar la ropa y mirando hacia arriba las sellas una vez esté sellada ya está mucho mejor ahí entonces estamos poniendo estos polvos para hacer el baking el baking es una técnica que sirve para sellar el concealer y que los polvos absorban toda esa grasa extra del concealer todo para que lo selle te lo pones así por encima empujándolo toda la área donde hemos puesto el concealer so aquí sorry que me da alergia aquí eso es ya empezando a hacerse los el efecto porcelana y en la frente empujándolo que espejo utilizo para mirarme este de aquí lo tenéis en mi perfil de piquer también ahí está acordaros de sellar aquí entre la nariz porque este pliegue hay que sellarlo también ok veis mira de ese rostro mira de esto perfecto ok ahora lo que a mí me gusta hacer es coger una brocha muy grande como esta que es de Real Techniques también y cojo un poco de ese polvo muy poquito porque no voy a hacer baking sino voy a ponerlo encima de la piel para crear un velo de polvo ¿por qué? porque esto es crema es líquido si yo ahora pongo encima el bronzer al ser polvo se va a pegar al contour porque es crema y te va a quedar una raya entonces tú quieres crear como un velo entre entre el producto crema y el polvo entonces esto es simplemente un toquecito de nada de ese polvo y lo pongo en el resto de la piel si no haces esto lo que te va a pasar es que cuando uses el producto en polvo del bronzer te va a quedar un pegote cuando te queda un pegote es que el polvo se está pegando a la base por eso creamos ese velo de polvo ¿ok? ok vamos a seguir vamos a por las cejas bien rápido porque no me las puedo ver así pum 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 ya sabéis que yo las tengo que las tengo microbladed las tengo tatuadas mirad ¿veis? y obviamente eso ayuda muchísimo porque te quita la mitad del trabajo pero honestamente se borra bastante rápido es algo que recomiendo pero sí que tienes que retocártelo como mínimo una vez al año porque se borra como está en la cara y es algo que lavamos constantemente se borra entonces estoy usando el Anastasia Barely Heels Deep Brow Pomade es una pomada y es la única que uso los pelos de mis cejas son tan gruesos que no puedo usar polvo porque se vería raro porque tengo el pelo es muy grueso entonces tengo que usar algo un poquito más dramático no puedo hablar ¿eh? no puedo hablar cuando me voy a las cejas ahí opinamos tenemos una y este color es el marrón oscuro el corrector que uso es el de ELF y me ha dicho una de mis bellas que en España lo podéis conseguir en Douglas aunque no sé si todavía tienen el concealer porque el concealer es nuevo es nuevo aquí en Estados Unidos alguna de vosotras estaba diciendo que el concealer no lo tienen que tienen ELF pero el concealer no las cejas es no es muy fuerte es algo que me gustaría aprender más pero sí que sé que tienes que tener mucho cuidado y también saber conocértelas como ya sabéis lo que dicen las cejas son hermanas no son gemelas y hay una siempre más levantada que otra yo tengo esta más levantada que esta entonces siempre tengo que maquillarme esta un poquito más hacia arriba porque si no esta tiende a levantarse ay perdón eso de grabar videos de youtube y editarte hace que te veas todas las no imperfecciones sino todos los detalles o sea yo sé absolutamente todos los detalles de mi cara voy a subirme esta un poquito más para que se encuentre pareja con la otra vamos a terminar los ojos mejor dicho están un poquito olvidados y yo igual que cuando cocino siempre me gusta ir recogiendo o limpiando a medida que voy haciendo cosas ok vamos a pintar la parte de los ojos negro o nude 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 no sé no sé nude queda muy lindo negro o nude negro o nude saludos a todos los que se están conectando bueno de momento no encuentro el negro aquí está sí voy a guardarlo rocío saludos ok negro nude van dos a dos la siguiente persona decidirá negro ok negro este es el de urban decay me encanta super cremoso yo lo he dicho mil veces que el esta parte del ojo la tengo bien sensible a medida que pasa el tiempo antes cuando era adolescente me podía pintar esta parte o sea con un bolígrafo si quería el broma no con un bolígrafo pero ya me entendéis pero ahora no no puedo ok ya tengo el color este es el urban decay 24 7 glide on pencil en el color negro creo que se llama negro amor te vas ok perversion el color perversion ahora vamos a volver a la paleta porque vamos a terminar los ojos franguesa monochrome que estamos haciendo voy a coger ok si hay una brocha que tenéis que tener sí o sí en vuestro kit es esta la M433 de morphe para difuminar que es ni grande ni pequeña y para la parte de abajo esta la E36 de morphe también E36 es bien pequeñita y es perfecta para difuminar aquí adiós robert voy a coger luego volveremos a ese a esa brocha porque voy a coger esta brocha de morphe también 213 que es miniatura es para detalles y voy a poner este color que hemos puesto súper brillante lo voy a poner aquí en esta parte del ojo para darle luminosidad con un poquito de este entonces voy a volver a la crema que quiero que sea bien intenso soy la bonita que le da alergia el de airspawn yo sé que no voy a ponerlo aquí ahí voy poniéndolo voy a ponerlo aquí ahí le estamos poniendo y como he dicho las marcas las líneas estas que tenemos aquí todo el mundo las vamos a esconder con la sombra voy a coger un poquito de este que se llama Maui y lo voy a poner aquí ahí para crear luminosidad no soy zurda no soy zurda no soy zurda lo que pasa es que la cámara lo pone todo al revés la cámara está como en espejo ahí está esos pequeños detalles que dan luz sobre todo para fotografía eso queda muy bonito perfecto y ahora con la brocha que hemos dicho antes la E36 que es la que tenéis que compraros todos no no soy zurda mi amor ok voy a cogerlo y voy a usar el oscuro aquí el nocturno con un poquito del de sangría solamente aquí y lo uno con acá quedan dos minutos se va a acabar el live pero nos volvemos a conectar ok que todavía no hemos terminado oye Instagram debería por lo menos en la cuarentena dejar hacer más de una hora por lo menos en la cuarentena ahí entonces a mí me gusta bajar la sombra porque como veis así está muy pegadita y no se nota tanto voy a coger un poquito del Bahamas con el sangría perdón un poquito del Bahamas con el sangría y la voy a bajar un poquito más aquí sin miedo lo mismo lo mismo que hemos dicho arriba sin miedo tenéis que subirla lo mismo tenéis que hacer abajo bajarla sin miedo veis mirad esa diferencia y esa diferencia se ve también el ojo más grande y se ve mejor ahí y entonces la sombra lo que están haciendo es esconder las marcas no es un negro para los labios está haciendo un look gótico no estoy haciendo un look monocromático que significa que estamos usando el mismo tono de colores para todo por ejemplo la camiseta hemos usado los mismos tonos para los ojos y se supone que usemos el mismo tono para los labios tengo que ver si tengo esos tonos pero monocromático eso es lo que significa podéis usar cualquier color pero todo que sea del mismo color diferentes tonos oh my god no lo ha guardado no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer que instagram me acaba de borrar el directo estoy bien molesta no lo puedo creer bellas y bellos que instagram me acaba de borrar el directo o sea me cerro y no me ha dejado guardarlo bueno lo bueno es que estaba grabándolo para youtube y dios quiera que se vea bien porque estoy bien molesta no me ha dejado guardarlo no se porque no me ha dado la opción fatal es que no se que le esta pasando mi instagram honestamente porque me he conectado esta mañana y estaba viendo los las sugerencias que me habéis dado os acordáis que os pregunté que queríais ver para el directo que dejarais las respuestas y estaba esta mañana levantándome leyendo todo y hago así y como que habían muy pocas y yo digo que raro que hayan tan pocas porque o sea ayer que también también estaba habían un montón y entonces me ponía que todas los stories que la cantidad de gente que había visto mis stories eran mil personas y no son mil personas o sea yo tengo más de mil personas que vean mis stories cada día entonces todos los stories me ponía que eran mil 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 y nada la cuestión es que parece que hay algo en el instagram como se dice en inglés un bug algo que está fallando que no está funcionando bien y no se si eso tiene que ver con la cuestión de que no me ha querido guardar el directo pero nada vamos a seguir bueno como veis los ojos muy bien ¿no? ahora voy a coger esta brocha la 506 que es para difuminar voy a coger el rosa pálido que habíamos usado como color de transición wow wow no puedo creer que no lo ha guardado estoy bien molesta y voy a difuminar justo debajo de esta línea veis que está como muy marcada hay gente que le gusta que se vea tan marcado o por ejemplo si vas a hacer televisión o un espectáculo o algo necesitas que se vea bastante exagerado porque las luces lo van a borrar pero como no voy a hacer ningún espectáculo voy a difuminarla así para que se vea más diffused difuminado hola amor ahí estoy pensando tengo que subir un poquito aquí la sombra un poquitito ¿dónde está la brocha? voy a coger esta ahora es cuando miramos ahora es cuando vemos y hacemos que todo se vea igual ahora estoy contenta como está todo vamos a por el bronze voy a utilizar el de Becca últimamente estoy utilizando el de Becca porque estoy tratando de no usar el de Physicians Formula porque siempre lo uso y es mi favorito y lo usaría otra vez pero voy a usar el de Becca podría hacer un video en Youtube de cómo hacerse fotos en casa si queréis lo puedo hacer puedo hacer una de mis bellas me escribió ayer también que le ayudara con como que con tips de cómo posar para que para que ya se veiera bien en la cámara veis veis ahora voy a poner el bronze y lo subimos puedo hacerlo si queréis dejadme saber si es algo que os gustaría ¿qué opinas del microblading lo recomiendas? bueno yo lo tengo hecho y si me encanta lo recomiendo pero es algo que no no es como honestamente no es como podéis ver en las páginas de Instagram las páginas de Instagram es el resultado recién hecho después de del procedimiento pero nunca queda así pero sí que se ve la ceja muchísimo mejor y te ahorra muchísimo tiempo a mí me encanta pero tienes que pensar que es algo que te vas a tener que retocar por lo menos en mi caso una vez al año entonces estamos poniendo el bronze y no os preocupéis si lo veis muy marcado luego lo difuminaremos esa es parte parte de mi técnica que veréis el miércoles y bajamos también un poquito de bronze aquí acordaros que hemos puesto la base también para que se viera parejo este bronze tiene un poquito de partículas de brillo doradas y se ven muy bien voy a ponerme un poquito en la nariz como siempre me gusta los labios los labios me duran un montón me lo hago mejor una vez cada año y medio la última vez que me lo hice habían pasado dos años ahí perfecto ahora vamos a coger este polvo que es un finishing powder es un polvo compacto para tengo unos pelos para terminar a pesar de que se ve muy oscuro no tiene casi casi tono es de Physicians Formula no lo he encontrado en España este polvo en concreto si lo podéis encontrar voy a poner esto para que lo podáis ver es el finishing powder oh my god lo tenéis que comprar si lo podéis encontrar cómpralo esta brocha para bronze es de Real Techniques y esta también es de Real Techniques como he dicho casi todas las de cara que uso son de Real Techniques entonces voy a coger esta voy a hacer así y con esto voy a difuminar todo todo pero sobre todo los bordes a donde termina digamos el bronze y donde empieza porque como todo no quiero que se vea la marca y esto va a hacer que se vea la piel también como si tuvieras un filtro muchos de estos productos que habéis visto hoy los vais a ver el miércoles en el video faltan los labios uy falta el rimel y las pestañas oh my god estoy bien ok voy a poner el pegamento a las pestañas postizas mientras tanto podéis hacer eyeliner si queréis quedaría súper bonito también pero honestamente no me quiero poner eyeliner voy a ponerme las pestañas postizas de Ardell de mi Wispy que las tenéis en mi perfil de Picker también y si no te sabes poner pestañas postizas tengo un video de como hacerlo en mi canal paso a paso pongo el pegamento y siempre utilizo una pinza de esta para apoyarle que se seque en el video lo explico todo detalladamente estas de Ardell son mis favoritas porque no son ni muy dramáticas ni ni naturales que no se notan y lo bueno es que como no tienen la cinta entre los pelos muy gruesa es muy fácil de poner no pesan os acordáis que me compré no sé si habéis visto mis videos pero os acordáis que me compré esta mascara no me gusta esta de aquí voy a rizármelas recomiendo que te las rices que te las pintes antes de ponerte las postizas si quieres que las postizas te duren bastantes veces el blush es después no te preocupes ahora me lo pondré solamente que como estoy hablando me distraigo y no sé y pierdo pierdo el orden esta sí me encanta esta es una vieja todo el mundo la conoce la L'Oreal Voluminous me encanta la marca del pegamento es la marca Duo esta Duo no puedo hablar eh no puedo hablar es que yo no tengo paciencia para ponerme la mascara bueno cuando os pase eso que no cunda el pánico dejadlo que se seque cuando esté seco es cuando hay que limpiarlo ok en lo que se secan las pestañas voy a provocar un poquito ese tono brillante que habíamos puesto como estoy viendo ahí ahora tenéis que dejar secar la mascara si eso os pasa porque si lo hacéis cuando está mojada lo vais a mover ok pasa nada todo el mundo nos pasa ok vamos a es que no puedo no tengo paciencia con las pestañas vamos a ponerlo desde abajo me tengo que pegar super pegada al espejo ok no puedo verme con la mancha sécate blush 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 y labios blush y labios blush y labios tenía preparado este labial de deli plus el color 16 para que lo veáis es así que quedaría muy bonito con este para no irnos tan fucsia si no tengo lápices que creéis que hago ese no que sea un poquito wearable que se pueda llevar que no parezca un poquito voy a delineármelo con este y voy a pintarlo con este a ver que pasa voy a delineármelo con el color crimson red de coqui cosmetics santo dios después de esto no me digáis que haga ningún maquillaje de color voy a hacerlo así mientras porque se me está secando el pegamento de las pestañas y me las tengo que poner ya voy eh sí son las Ardell ya muy lindo ¿no? a ver si se ha secado esto ya sí no soñé tan mal este labio ¿eh? ¿qué pensáis? voy a quitarme la mancha os lo enseño ahora cojo un Q-tip y lo enrollo con agua un poquito y con el seco lo enrollo ahí con esta brocha que quedaba un poquito del concealer lo limpiamos bueno vamos a terminar falta el blush todavía y el highlighter no se ve tan mal este color ¿eh? bueno vamos a ver si no la cagamos ahora este es del mmm de Deli Plus super cremosos el número 16 ¿cómo lo veis? lindo ¿no? un color diferente un color que no suelo usar pero no me disgusta ¿eh? ok vamos a terminar vamos a poner el blush voy a utilizar la paleta de Anastasia Beverly Hills de blush voy a coger estoy pensando creo que este y lo voy a poner aquí subimos ahí ¿cómo va quedando? no ha quedado tan mal y me gusta siempre ponerlo un poquito en la nariz y en la frente bueno como lo veis ahora por último voy a coger este bronzer que yo lo utilizo como highlighter de Wet n Wild voy a tirar un poquito de spray en la brocha para que coja pigmentación y lo voy a poner aquí así ahí ahí está creo que estamos terminando creo que estamos terminando los labios no se ven mal es un color un poco diferente al que yo usaría pero no se ven mal ¿qué os parece? este monochromatic look look monochromático con colores franguesa creo que te falta un delineado bueno a mí me gusta este look sin delineado no quería hacerme delineado pero como he dicho lo podéis hacer eso va en lo personal si queréis podéis hacer delineado si queréis no a mí me encanta así honestamente hemos creado diferentes profundidades con las diferentes sombras de rosa y nada espero que que os haya gustado saludos y que hayáis aprendido sobre todo que es lo más importante que hayáis pasado un buen rato gracias por conectaros que hemos sido como 300 personas gracias gracias los amo muchísimo gracias por ayudarme con este maquillaje y nada espero que hayáis aprendido os mando un beso gigante nos vemos el miércoles en youtube y el jueves en otro live con Saliris no va a ser maquillaje va a ser más sobre espiritualidad preguntas sobre relaciones preguntas sobre cómo mejorarnos como personas cualquier duda que tengas de ese tipo vamos a estar hablando de eso el jueves con Saliris así que si quieres formar parte de ese live ya sabes el jueves a las 8 en España a las 2 de aquí os mando un beso gigante gracias os amo todos los que estáis conectados adiós gracias 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 por estar ahí adiós gracias gracias gracias